Si todos los hombres venimos de los vientres, tenemos el amor poblando nuestros cuerpos. En la garganta el sabor de los pechos dolorosos y una vida que se aprende lentamente, lentamente. Si todos los hombres venimos del pasado, sabemos cómo vivieron entre la cruz y la espada. Gritaron esto es mío y levantaron la mano entre el tabaco y el llanto de las tabernas. Ahora, ahora, tenemos la intemperie. Ahora, ahora, que sobran las palabras, Ahora, angelicano, ahora que hay más tarde. Si todos los hombres tenemos la esperanza, Si somos la tormenta de esta América, cansada seremos el amor y el canto de la tierra, de la lluvia, del mar y de las piedras. Ahora, ahora, tenemos la intemperie. Ahora, ahora, que sobran las palabras, Ahora, que gritamos, Ahora, que hay más tarde, que hay más tarde, que hay más tarde, que hay más tarde. Si todos los hombres... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...